¡Ejele, ejele, ejele! ¿A dónde? ¿A dónde? Con tanta prisa, ¿eh? ¿Me permites que la señora Romina fue muy linda con nosotras y la dejamos sola? ¿Me permites pasar? ¡No, Maura! ¡No, Maura! ¡No puedo respirar! ¡Me estás demasiado cerca! ¡Me estás quitando espacios vital! En este momento me vas a decir que se traen tú y Angelito con esto de la exposición en la galería, ¿eh? ¡Nada! ¡Arroz con leche! ¡Nada! Tú no puedes engañarme, Maura. ¡Qué oculta! ¡Mau... ¡Quítate, por favor! ¡No puedo! ¡Nada! ¡Nada! ¡No te estoy oculta! ¡Nada! ¡Ay, perdón! No sabía que había gente. Pero ustedes sigan en lo suyo, ¿eh? ¿Cómo que en lo suyo? Ninguno. Ningún suyo. Pero no deben de avergonzarse. Es más, a su edad ya deberían de salir del clóset. ¡Óyeme! Se ven muy guapas juntas. Ustedes sigan, pero en lo oscurito. ¡Oye, no, muchachita! ¡Pero cómo me dicen eso! ¡No es lo que tú piensas! ¡Ya ves! ¡Ya ves, tú tienes la culpa! ¡Tú provocas que no tienes incómoda! ¡Oye, a ver, coches, coches! ¡Ábreme! Necesito que me expliques todas las cosas. ¡Ven acá!